Muy buenas noches, estimados oyentes de la astrología. Jueves de María Blaker. María, como siempre, qué gusto que estés aquí acompañándonos. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Siempre te digo lo mismo. Me divierten mucho estos jueves. Maravilloso. Y hoy es que vamos a hablar de un tema muy bonito porque son esos tránsitos de un mes muy movido del año. Sin duda arranca este mayo con una serie de tránsitos importantes a nivel del cielo que se van a ver, por supuesto, reflejados aquí en la tierra, en nuestras emociones, en nuestras situaciones sociales, políticas, individuales, familiares. Y qué bonito, pues, este encuentro para hablar un poco de la significación de estos, de este clima astrológico. Sí, que en realidad es ese mirar al de enero, viste que enero fue un mes que pasó de todo. Este es un poquito menos fuerte que enero, pero también es un mes de guantes, ¿no? De estar listo para jugar al boxe este mes. Pero en realidad no empieza directamente en mayo, sino que uno podría decir que arrancó con la luna llena que tuvimos hace unos días, que fue una cosa impactante. Vos la estuviste mirando también, recién me comentabas, así que te cedo la palabra mientras yo comparto fantasia. Es, ha sido una luna llena muy fuerte porque se dan signos fijos y los signos fijos son los de más profundidad en un aspecto, son los signos llamados eufemísticamente los, los perseverantes, aunque son realmente con el término normal los tercos. Entonces los cambios que vienen afectando a los signos fijos son rudos, son difíciles, porque como tenemos unos anclajes mentales, emocionales, físicos, el cambio nos cuesta en signos fijos. Y también, y también luego ganan estabilidad, ¿no? Porque los signos fijos también tienen esta cuestión de que estabilizan lo que se empezó en los cardinales. Entonces, si hay cambios, esos cambios son profundos y duraderos en el tiempo, no son como esos cambios que uno dice fue un terremoto, pero luego todo sigue igual. No, son cambios que perduran, ¿no? Esa es una de las, una de las funciones de los fijos, ¿no? Estabilizar lo que comenzaron los cardinales, tal cual. Y es una luna además, bueno, primero en un signo escorpio, ya, yo soy escorpiana y todo el mundo cuando digo que soy escorpiana pone cara de horror. Sí, es verdad, es un signo complicado. Es cierto. Y lo digas porque yo tengo la luna en escorpio. Pero, ahí están las efemérides de tema. Pero además también participan de esta, de esta luna, de esta luna llena participaron Saturno haciendo una cuadratura desde, desde Acuario y Urano haciendo la conjunción al Sol desde, desde Tauro. Así que también intervienen planetas más pesados que traen de las suyas, ¿no es cierto? No es solamente el Sol-Luna, es Sol-Luna con Saturno-Urano interviniendo, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque Saturno es la estructura, es el status quo, Urano es el que viene a romper, a traer novedades, a salir justamente del status quo y esta luna hace que eso se enfatice. Por eso yo digo, el mes de mayo en realidad empezó unos días antes. Días antes, sí. Fíjate cómo, ahí tú estás hablando precisamente de Urano que es un planeta transpersonal. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, como Urano tiene un ciclo de 84 años, es tan lento, ¿sí? Se demora 7 años por cada signo del Zodíaco. O sea, es todo un evento en este momento que lo tengamos en Tauro, como hace 84 años no lo teníamos, ¿sí? Pero hay otro tema también muy interesante y es que los planetas transpersonales, como son tan lentos, digamos, yo nací por ejemplo con Urano en Libra, ¿sí? Pues toda la gente tres años atrás mío y tres años adelante mío tenían Urano en Libra, ¿sí? Pero cuando tengo un planeta personal, individual, tocando ese Urano, pues me va a dar una expresión individual frente a esos temas que son sociales y comunitarios, ¿sí? Y esta luna llena precisamente habla de eso, porque ahí tenemos al Sol, que es personal, individual, mi autoridad, a Venus, a Mercurio, ¿sí? Son planetas que están definiendo, o sea, es como si fueran canalizadores de esa energía del inconsciente colectivo que se transforma en individualidad, de cómo expreso estos procesos de cambio. Claro, es como si a través de una función psíquica representada, por ejemplo, por Mercurio, ¿no? A través de Urano hace una conjunción a Mercurio y a través de esa función psíquica, que es la de pensar, hablar, comunicar, irrumpe una energía transpersonal que, justamente, ¿por qué no se ve Urano? Está tan lejos del Sol, eso quiere decir, está tan lejos de la conciencia, que es muy difícil para la conciencia apropiarse de la energía de Urano, de Neptuno, de Plutón. Empezando porque no irradian luz y la astrología es una ciencia que tiene que ver con la luz, por lo tanto, están muy lejos de la conciencia. A veces, claro, lo que vos decías, no toman el simbolismo del planeta personal y irrumpen a través de eso. Por eso la gente, por ejemplo, con Mercurio y Urano es tan nerviosa, pero también tiene ideas tan novedosas, pero son personas que no es, es como que sienten que esas ideas le vienen solas. Es como que Urano se expresa a través de su mente, no es que ellos desarrollan esa intuición, son como, hay una cuestión ahí, que la energía transpersonal irrumpe, ¿no? Irrumpe. Y en este caso, digamos que, ¿cómo está irrumpiendo? A nivel de la comunicación Mercurio, ¿sí? Del intercambio, de las negociaciones, también está irrumpiendo a través de las relaciones con Venus, ¿sí? En lo relacional, ¿sí? Y también está irrumpiendo, pues, con el Sol que representa mi autoridad, lo que soy como individuo. Totalmente, y ya que intervienen estos planetas que no son tan personales, porque Saturno es un planeta social, y Urano, como decía vos recién, es un planeta transpersonal, esta luna llena activa esa cuadratura, esa pelea que estamos teniendo hace ya, bueno, unos meses entre Saturno y Urano, y esto puede hacer que aumente el riesgo de contagio a nivel mundial para aquellos países que no tienen todavía inmunidad al rebaño, porque Saturno-Urano es una combinación, cuando se conectan así a través de una cuadratura, o una oposición, es una, es un aspecto que tiene que ver, o aparece durante las pandemias, por ejemplo, apareció en la fiebre amarilla, en la fiebre amarilla, en la española, también hubo un aspecto duro entre Saturno y Urano, ¿no? Entonces, que vuelva, que esta luna llena active otra vez a Saturno y Urano, puede traer problemas en aquellos países, por ejemplo, en la Argentina, que no hay vacunas, los casos han explotado, antes uno escuchaba el amigo del primo de un amigo, ¿no? Ahora es impresionante, tu íntimo amigo, su tío, amigos míos que han estado internados durante dos semanas, entonces eso también es parte de esta luna llena, y también, justo al mismo tiempo que se hizo esta luna llena, Plutón se puso estacionario, y Plutón, creo que ayer o hoy, ya se pone retrógrado. Retrógrado, es correcto, entonces, fíjate todos los tránsitos que tenemos tan importantes, ¿no? La luna llena con Urano, ¿sí? Posteriormente, Plutón se acaba de poner retrógrado, ¿sí? Ahora, ¿qué es un Plutón retrógrado? Digamos que si Plutón mire, mida los cambios y las transformaciones, los duelos a nivel social e individual, ¿sí? Pues al ponerse retrógrado, es como si dijera, vamos a dar tregua un poco a estos procesos de cambio, vamos a procesarlos, vamos a ver cómo es que le sacamos un fruto a estos procesos de cambio. En cierta medida, Plutón retrógrado es un alivio en este instante. Totalmente. Bueno, también es, por supuesto, tener en cuenta si esta luna o Plutón están tocando algún punto de mi carta, ¿no es cierto? Porque eso hace que, bueno, el Plutón retrógrado, si justo yo tengo un Plutón transitando arriba de mi sol, o arriba de mi medio cielo, arriba de mi ascendente, y ahora retrograda, eso alarga el tránsito, muchísimo lo alarga, porque vuelve a pasar por el mismo lugar Plutón, ¿no? O si es sobre una progresión, la progresión se alarga muchísimo, el efecto de la progresión no dice, bueno, durará un año, pero no, con Plutón, ahí. Son tres años, más o menos. Se alarga muchísimo, entonces tiene, para todos los que tengan un planeta a 26, 27 de Capricornio, o algo en los sinónicos. En cáncer, o 26, 27 de Capricornio, de cáncer, o Libra o Aries, son, cuando pasa Plutón por esos puntos, es como si nos fuera desnudando en esos tres años, donde fuéramos perdiendo una estructura, una fachada, una forma de hacer las cosas, es todo un proceso de duelo, que si nos resistimos a ese proceso, es mucho más doloroso que si fluimos con ese proceso de cambio. Totalmente, sí. Yo siempre digo que es como cambiarse un poco la piel, ¿no? El tema de los tránsitos de Plutón, yo recuerdo el mío, fue hace 30 años, un poquito más, pero fue muy, muy fuerte el tránsito de Plutón al solo, sobre todo cuando es a los personales. Así que, atención con eso, ¿no? Este Plutón que retrograda, si uno tiene ascendente, planetas personales, medio cielo, casa cuatro, los ángulos, ¿no? O planetas en estos 26, 27 de Capricornio, Cáncer, Aries, línea. A mí me gusta ver esa analogía de Plutón, como lo que les están enseñando los niños en este momento a nadar, a los bebés, les dicen, bótense a la piscina y se voltean y se relajan. El cuerpo humano normalmente flota, no se hunde, pero uno se hunde es cuando no sabe nadar y empieza a patalear. Bueno, Plutón relajarse no lo veo. Es difícil, pero fíjate que en la medida en que yo pataleo y me ofusco más y le echo la culpa a todo el mundo de lo que me está pasando, termino hundiéndome en un proceso de victimización muy duro y radical. Mientras que en la medida en que digo, bueno, esta es una oportunidad más para ver qué tengo que descubrir y de qué tengo que soltar, qué tengo que soltar, pues en esa misma medida como que flota un poco más el proceso. Sí, y bueno, vos ya me conocés y sabés que soy yo una estudiosa compulsiva y estaba leyendo, yo siempre estoy leyendo, estudiando y leía una astróloga que a mí me gusta mucho, Nina Griffon, y estudio con ella, compartimos un grupo de práctica de horaria, no importa, en una escuela de Londres, y ella comentó en un escrito que hizo que Plutón rige a nivel mundial los países gigantes, porque Plutón es viste como muy intenso, yo eso nunca lo había escuchado, entonces me dice, ese Plutón retrogrado podría significar que un país muy grande, no voy a nombrar, pero estaba, por ejemplo, haciendo movimiento hacia un destino y decide frenar y volver hacia atrás, pensando en que esos dos países que podrían estar en conflicto, entonces el que está representado por ese Plutón, sobre todo si ese Plutón toca a algún planeta o a un ángulo de ese país, dice, no, mejor vamos a retroceder un poco, no avancemos más, este camino puede ser de una destrucción muy grande, o de consecuencias muy importantes, porque Plutón viste que no le gustan los grises, avanza y avanza, hasta las últimas consecuencias. Quisiera que me realimentaran un poco en el chat, si se está escuchando bien el volumen paralelo de María y el mío, o si escuchan uno más bajo que el otro para subirle o bajarle el volumen a algunos que me estaban diciendo que no se escuchaba bien, pero vamos a ver si... Esta es la luna para Buenos Aires, así se hizo la luna llena en Buenos Aires, fíjate que interesante, súper angular, ¿no? Y bueno, y... Uy, todo el medio cielo. Muy angular, esto obviamente tiene que ver con temas del gobierno, y ese Saturno, al momento de la luna llena, ese Saturno en el ascendente de Buenos Aires, y justamente en este momento hay una pelea, o hay un enfrentamiento muy grande entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, por cuestiones que tengan que ver con el COVID, con si hay escuelas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires las escuelas se cerraron, no son presenciales, la ciudad decidió ir a la... recurrir a la justicia para mantener la escuela abierta, hay un montón de tironeos, así que me pareció interesante, esto como se dio justo muy angular, ¿qué quiere decir que los planetas estén angulares? Que las cosas son visibles. Entonces, este conflicto latente con esta luna se hizo muy, muy visible. Y vos sabés que las madres, mirá la luna en la casa 10, ¿no? Durante las últimas semanas, las madres fueron las madres a salir a hacer protestas porque no dejan que sus hijos vayan a la escuela, y la luna ahí angular, ¿no? Me pareció increíble. Claro, claro. Bueno, luego tenemos el 30 también, esto sigue siendo en abril, mañana, tenemos el sol urano partil. Partil, ¿no? Exacto, sol conjunción urano. A 10, justo, justo, justo en oposición a mi sol natal, así que si la semana, la próxima vez que nos vemos, me ves que tengo el pelo violeta o estoy así, metí los dedos en el enchufe, ya sabes. Sí, esto a 10 grados y bueno, todos los que tengamos algo a 10 grados de un signo fijo. A mí me parece que precisamente la astrología en ese sentido es algo muy bello, que si conocemos ese clima astrológico, nos puede permitir hacer algo con ello, encontrar pararrayos, ¿sí? Y yo creo que unos de los pararrayos que uno puede encontrar con sol urano, es hacer algo distinto y diferente a lo que siempre había hecho. No sé, empezar a escribir si es diestro, empezar a tratar de escribir con la izquierda, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Pero como está en Tauro y tiene que ver con el gusto, con los cinco sentidos, también se trata de probemos algo nuevo, diferente, un nuevo sazón, incluyamos algo, si soy lector y me encanta leer de un género en específico, démonos la oportunidad de empezar a leer de otro género. Si me gusta el cine y siempre he visto películas de ciertas, démonos la oportunidad de ver otro tipo de películas, es decir, encontremos pararrayos para esta situación. Totalmente. Bueno, yo justamente ahora con este sol urano estoy justo a la búsqueda de, entre mis alumnos, de gente que haga ramas de la astrología que yo no conozco, ¿no? Entonces también, así como a la búsqueda de cosas nuevas, novedosas, distintas, que bueno, yo te comentaba, después lo vamos a charlar más, pero te comentaba que podríamos también traer esta gente a este espacio, también para miradas distintas, alternativas, cosas nuevas. Alternativas, sí, a mí me pareció muy curioso que también contacté con, con una persona que se llama, que tiene una empresa en Colombia que se llama Happy Factor, y es unas técnicas para la felicidad, y entonces estuvimos hablando y tiene una carreta buenísima y seguramente lo va a invitar a unos nuevos live para hablar de la felicidad y cuáles son como algunos parámetros interesantes desde la psicología positiva y desde, y desde el coach, y hay tantas herramientas. Bueno, bueno, es bien de Venus en Tauro, esto, que justo lo estamos teniendo, y espera, yo te diría, espera hasta mitad de mes cuando Júpiter entre en Pisces, ¿no? Eso, esa, esa combinación va a ser lindísima. ¿No? Sí, sí, sí. Acá vemos también, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Así, el Sol Urano Partil, míralo. El Sol Urano Partil de vuelta para Buenos Aires, vuelve a ser angular. Entonces, estos momentos angulares, bueno, lo que producen cosas muy públicas. Sí, entonces, entonces fíjémonos, para mañana, los que están escuchando este live, hoy 29, o si lo escuchan mañana 30, pues démonos la oportunidad de hacer cosas distintas, y en Tauro, como está también relacionado ahí con Venus y con Mercurio, pues muy cerca más o menos, ¿sí? También a nivel de pareja, incluyamos cosas interesantes, nuevas y diferentes, ¿sí? A nivel de, de la socialización y el intercambio, como también está, bueno, ya Mercurio sí está más lejos, pero con, con Venus se alcanza, y pues el mismo regente de Venus, que es Tauro, que está allí, en su territorio, está diciendo como innovemos, generemos, además, generemos belleza con lo que tenemos. Y Urano también tiene mucho que ver con las cuestiones comunitarias, entonces también podría ser, por ejemplo, bueno, probar alimentos más orgánicos, o que estén alguna cosa así distinta, pero una cosa que a mí me gusta decir de Urano, que no se tiene muy en cuenta, es que Urano rige los ritmos. Entonces, podría ser, por ejemplo, vos ya hablabas de la pareja, con baile, con instrumentos de música, esas cosas también son muy, tienen mucho que ver, porque viste que Urano es como, representa la electricidad justamente porque, viste, tenemos la corriente continua, discontinua, y tiene que ver con los ritmos, es excelente para todo lo que sea baile, tambores, batería eléctrica, percusión, así que eso también es un, son salidas divertidas. De acuerdo. Acá están preguntando que si es un aspecto bueno o malo. Los aspectos no son ni buenos ni malos, los únicos que tenemos esa forma de elegir entre lo bueno y lo malo son los humanos, nosotros los humanos, ¿sí? Pero realmente, ¿qué tan bueno puede ser algo, qué tan malo? ¿Cómo puedes ver tú un vaso medio lleno o medio vacío? ¿Sí? Entonces, siempre está la opción de ver cualquier situación, por ejemplo, con Urano está hablando disruptiva, de cambios, de mover lo inamovible de Tauro, lo fijo y lo estable de Tauro. Podemos decir, uy, no, qué malo es eso, porque me van a mover mi estructura. Pero también podemos decir, qué hermoso momento de tener una apertura y de ver que la vida es mucho más de lo que hasta ahora nos hemos imaginado. Sí, una conjunción es como tener adentro de un auto dos personas, ¿no? Entonces, viste que adentro del auto pasan cosas, cuando uno se va de un viaje así 500 kilómetros manejando. Viste que se da una situación adentro del auto que te pones a hablar de cosas que jamás, muchas veces no tenés el momento o el lugar o el espacio o la atención. Y ahí, bueno, no queda otra que tenemos que pasar estos 500 kilómetros juntos y tenemos que o nos matamos o sobrevivimos y aprendemos. Hay planetas que se llevan mejor, ¿no? Ese Venus, Mercurio, están muy contentos, hay juntos. Hay planetas que les cuesta un poquito más, sobre todo un Sol en Tauro. Urano no es una energía fácil para un Sol en Tauro. William Lilly, el astrólogo del siglo XVII que escribe Astrología Cristiana, decía, la peor, la peor combinación, hablando de si un aspecto es bueno, dice, la peor combinación es la del Sol con Saturno, porque el Sol y Saturno se odian, decía, porque Saturno es frío, el Sol es caliente, entonces son muy incompatibles. Pero si no es tal cual, como decís vos, depende un poco la conciencia que uno tenga en el lugar donde está parado y también, por supuesto, es muy importante cómo me llevo yo, por ejemplo, con Urano. Si yo soy una persona súper conservadora y ese Urano me toca a mi Venus, me toca a mi Sol, me toca a mi Ascendente, obviamente lo voy a sufrir más, que si yo ya soy una persona naturalmente abierta a los cambios, como es Urano, sin referentes, etcétera, así que eso también. Bueno, sigamos un poquito, tenemos. Ahora, una última cosa, cada vez que hay una conjunción, es una semilla que se arma, como las lunas nuevas, Sol, conjunción, Luna. Entonces, prácticamente acá estamos, frente a un inicio de una semilla de procesos de cambio y transformación de lo inamovible taurino, que lo vamos a ver, por supuesto, su evolución en la medida en que el Sol vaya haciendo las distintas cuadraturas, por ejemplo, cuando el Sol entre en Leo, vamos a ver ahí ya de qué venía esta semilla, cuando el Sol entre en Scorpio, vamos a ver como el efecto completo de la semilla, y cuando esté en Acuario, o sea, ya para enero del otro año, vamos a ver ya como la recogida de esa cosecha. Totalmente. Por supuesto, van a ser siete ciclos, porque como Urano va a estar en Tauro siete años, pues tenemos siete ciclos del Sol pasando por encima de Urano, y el último va a ser el final, la estocada final, cuando ya Urano cambie de signo a Géminis, ¿no? Exacto. Qué interesante va a ser eso. Pero acá, eso es lo que vos nombrás, se llama ciclo sinódico, ¿no? El ciclo sinódico de los planetas, que nacen, o sea, su momento de nacimiento es cuando hacen la conjunción partil al Sol, y luego se empiezan a separar, y bueno, tienen mucha fuerza al principio cuando se separan, ¿no? Así que sí. María, ¿tú puedes hacerme un favor? Sí. Puedes dejar de compartir un momento pantalla, darle clic en el, en donde está el micrófono, en la parte inferior izquierda, hay una flechita hacia arriba, eh, que dice configuración de audio. Sí. Sí, le das, le das, le das en configuración de audio, ahí donde dice micrófono. Sí. Le subes al máximo, y le quitas, le quitas el, el check de ajustar automáticamente el volumen, y le subes al máximo el volumen. Porque estoy muy bajita, dice. Ya, parece que ya, a ver. A ver, pero, todavía no pude. No, pero ya se te escucha mejor. Ah, bueno, 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 Barbaro. Perfecto. Ahí ya se me escucha mejor, Barbaro. Creo que te puedes quitar los auriculares porque creo que empezaste a transmitir con el micrófono del computador. A ver, ¿me escuchas? Ah, ¿y me escuchas bien? Sí. Un poco con eco, pero bien. Sí, creo que se escucha mejor. Ok, capaz que estaba, estaba en el otro, ¿ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos, entonces dijimos, la cuadratura el 3 de mayo, la cuadratura entre Saturno y Urano es partil, ¿sí? Entonces, el Sol sigue en Tauro, con lo cual todavía tenemos esta cuadratura sumamente activada porque el Sol es un gatillador, entonces esto, esta tensión entre lo establecido y lo disruptivo, que seguramente lo veamos también en enfrentamientos entre, con figuras de autoridad, ¿no? Esto se está viendo mucho. La gente sale a protestar por cualquier cosa o porque ya está harta del COVID o por lo que sea, pero todo el tiempo ves protestas en todos lados del mundo, ¿no? Está muy activa esa cuadratura entre Saturno y Urano. ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto. Ahí están felices los oyentes diciendo que maravilloso, que ahora sí. Bueno, acá se ve perfecta la del 3 de mayo, esta cuadratura entre Saturno, acá a 13 grados, y Urano. Fíjate que una cuadratura entre Sol y Saturno, ¿sí? Está hablando precisamente de ese, de la libertad que quisiera Sol-Urano, con el choque de trenes que está con lo establecido, con las normas, con las leyes, con lo que toca, con, con, con los límites, ¿sí? Entonces, esa cuadratura genera una gran tensión. Por eso estamos viendo también tantas marchas sociales y demás, porque... Exacto, totalmente. Y además que es muy uraniano esto de que estas marchas se organizan a través de Twitter, por ejemplo, ¿no? Ya no es que, eh, no necesitan los medios establecidos, digamos, ¿no? Para dar una noticia y convocar. La gente se autoconvoca. Y luego vos justo mirá la casualidad que hablabas recién de los ciclos sinódicos, de cuando el planeta hace una conjunción. Bueno, cuando un planeta hace una conjunción al Sol, estamos hablando de los personales, porque ya sabemos que Urano, Plutón y Neptuno están muy lejos y no se ven. Pero, por ejemplo, Venus hace unos días hizo la conjunción partil a el Sol. Y eso es lo que vos decías, ¿no? Una semilla. Pero cuando esto sucede, el Sol tiene tanta luz que el planeta no se ve. Y a medida, una vez que nace, a medida que se empieza a alejar, los antiguos lo llamaban, el planeta está combusto y luego decían, está bajo los rayos del Sol, pero cuando se aleja lo suficiente empieza a ser visible. Y ahí el planeta gana mucha fuerza porque recupera su luz, recupera su capacidad de iluminar. Y esto es lo que va a pasar con Venus. Venus ya se está alejando del Sol, lo hace muy rápidamente porque está al inicio de su ciclo y muy pronto, ahora la semana que viene, lo vamos a poder ver al atardecer. Entonces los invito a todos a cuando se pone el Sol, vean el cielo y fíjense que van a ver a Venus. Como Venus todavía está lejos de la Tierra, la van a ver con una luz muy tenue, pero va a empezar a hacerse visible. Y eso simbólicamente es que lo venusino, las cosas que tienen que ver con las mujeres, con el arte, va a empezar a ganar fuerza porque Venus reaparece en el cielo. Además es una Venus urania que se llama, que es la Venus del atardecer. Exacto. La Venus pandemos es la que se ve al amanecer. Antes del amanecer se ve la Venus pandemos, cuando está Venus detrás del Sol. Y la Venus que empezamos a ver ahora es la urania, que tiene que ver más con los valores. Es una Venus más libriana, con unos valores más aéreos, más... Está más lejos de la Tierra. Está más lejos de la Tierra. Entonces por eso se ve tenue y por eso se dice si esta tiene más que ver con lo espiritual o con los valores así más estéticos, librianos, ¿no? Que serían más mentales, ¿no? Idealizadores, utópicos. Idealizadores, exacto. Pero es lindo verlo esto. Ahora esto es a partir del 5, del 6, ya se va a poder ver a Venus. Depende de la longitud. Y poderosísima. Además una Venus poderosísima porque está en Tauro, está en su territorio, en su dominio. Entonces es una Venus que exalta los cinco sentidos, el gusto, el placer de las cosas. Exacto. Y acá se los mostré como Venus está empezando a alejar del Sol, entonces el Sol ya no la tapa con su luz. Y ahí se empieza a ver. ¿Y por qué se ve al atardecer? Porque al atardecer primero se pone el Sol y una vez que el Sol se puso, deja de brillar, deja de iluminar. Entonces ahí se hace visible Venus en el cielo. Se puede ver la luz de Venus porque el Sol dejó de brillar porque se puso. Y Venus está lo suficientemente lejos del Sol como para ser visible en el cielo. Y esta es la Venus del atardecer. Es re lindo. Re lindo. Y luego entra Géminis. Así que también Nina Grifon en esto que yo leía decía Venus entra en Géminis, qué buen momento para hacer shopping. Me pareció genial la analogía porque claro, Venus tiene que ver con la ropa y tiene que ver con lo que nos genera placer. Y Géminis es un signo, quizás en Tauro estuvimos todos cocinando, haciendo tortas de chocolate, haciendo pan de masa madre. Y cuando entra Géminis ya queremos, bueno, comprar libros y estudiar, pero también Géminis es el signo del comercio. Así que me pareció genial lo que ella dijo. Eso es lo de Plutón que rige a países gigantes, son cosas que me sorprendieron. Y luego, bueno, el 11 tenemos esta lindísima, lindísima luna en Tauro. Qué linda luna en Tauro. Re linda luna nueva en Tauro, muy cerquita de que Júpiter esté por entrar también a Pisces, así que ese es un buen momento. La luna está exaltada en Tauro, entonces la luna tiene fuerza esencial, tiene dignidad en Tauro. Esta me pareció muy linda. Se hace a 20 y pico, no me acuerdo, a ver, 20, vamos a hacer 19 grados, me imagino que se debe hacer, ¿no? 19, 20 grados de Tauro. Sí, sí, como 20, sí, 20 grados, creo que va a estar en 20, que va a tener además una conjunción con Lilith. Claro, ahí. 21, sí, ahí está. La conjunción a Lilith, yo eso no lo había visto, vos me lo comentaste antes de cuando estuvimos charlando, la verdad que no lo había visto, ¿vos cómo lo interpretás a esto? Yo creo que es una semilla que se focaliza en recontactar con el cuerpo. Sí, Lilith tiene mucho que ver con la biología, sí, y yo creo que es una invitación a contactar con lo erótico, con lo amoroso también, con una potencia individual, con emancipar nuestra parte femenina, tanto hombres como mujeres, sacar un poco más ese femenino y dejarlo salir un poco más, ¿no? Yo creo que es una semilla, es como luna nueva, semilla, pues cuando vemos una semilla no sabemos de qué es, necesitamos enterrarla, dejarla podrir debajo de la tierra para que empiecen a ser como un, como lo que tiene que ser, ¿sí? Entonces un poco las lunas nuevas se trata de, se pone en énfasis lo sensorial y hay que dejarlo crecer a ver para dónde es que va, si es una nueva relación, si es una nueva situación, ¿qué pasa? ¿Cómo se moviliza? Sí, sí, está muy bueno. Y también Lilith, Lilith siempre actúa también como una resistencia, ¿no? Y el hecho de que esté en Tauro, hay una cuestión así de volcarse hacia la hiperproductividad, porque Tauro es un signo de tierra, y esa luna nueva que nos interpela para decir, bueno, pero ¿hasta dónde uno es productivo, trabajo, y hasta dónde nos damos tiempo? Esto que decíamos recién, ¿no? De tomarnos nuestros recreos, de disfrutar de las cosas, de tomarnos un buen vino, sí, totalmente. Bueno, también esto es la garganta, así que las cuerdas vocales, la garganta, cualquier persona que tenga este grado afectado por esta luna nueva, quizás debería verse las cuerdas vocales, o la tiroides, o fijarse si tiene dolor de cuello, o si está bruxando, porque Tauro también rige la mandíbula inferior, entonces quizás es momento de ir al dentista a hacerse una placa, porque estoy bruxando mucho, cuanto más cerca tengamos planetas o ángulos, que en este grado, bueno, mayores son los efectos, ¿no? Pero esto también podría ser una, me veo a esa Lilith ahí, interviniendo la luna nueva y la persona bruxando como loca. Claro, 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 claro. Fíjate que están preguntando si es una buena época para arrancar proyectos el día 12 de mayo, sí, yo pensaría que después de la luna nueva, sí, unos dos días después de la luna nueva, y. Sí, sí, dos días, por ejemplo, el 13 de mayo sería además más interesante con un Júpiter en Pisces también entrando. Totalmente, y con la luna está haciendo una conjunción a Venus, al Nodo Norte, a Mercurio, ese es un buen momento. Otros, otros momentos, cuando se habla de lo lunar, ¿cuándo son los mejores momentos para que sea más fértil el proyecto? Un cuarto creciente también es muy fértil. Claro, claro. Y fijarse que la luna esté, fijarse que la luna esté en un signo fuerte, que la luna no esté en escorpio, que es un signo de su caída, o que no esté en Capricornio, donde está exiliada, eso también es importante. Bueno, eso ya es algo más de eleccional, ¿no? Y también están las horas planetarias, que nosotros charlamos de las horas planetarias el año pasado, entonces también buscar un momento idóneo para iniciar algo. Si quiero que sea fructífero, quizás podría hacer, empezarlo a la hora planetaria de Júpiter, y no la de Saturno, por ejemplo, ¿no? Que esto no va a ser más trabajoso. Alguien decía aquí también que ha visto que con Lilith hay muchas pérdidas, sin duda, o sea, Lilith también muestra unos procesos de duelo y de transformación enormes. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que Lilith actuando, cuando le damos permiso de que actúe, nos libera de situaciones, ¿sí? Claro, unas pérdidas pueden ser dolorosas, pero también hay que verle el otro ángulo de, uf, menos mal esto, por fin se terminó, un poco el descanso, no tengo que estar cargando tanto con, con este secreto, con esta situación, o con este algo, Lilith libera. Claro, difícil, porque a los, nosotros los seres humanos nos encantan los inicios, pero no los finales. Pero igual Lilith también está diciendo, es que esto ya está caduco, esto yo no aguanto más estar guardándome este proceso. Lilith es una liberación de una energía femenina interna. Sí, yo lo que noto, por lo menos yo trabajando mi propia Lilith, es que lo que uno resiste donde está Lilith, pero también es una energía muy compulsiva. Yo lo tengo en la casa tres, y hubo una situación en mi vida, y yo no podía dejar de hablarla, pero la hablaba con, no la hablaba en privado, en el ámbito donde la tenía que hablar, pero la hablaba con el taxista, lo hablaba con la gente, y entonces, pero era una cosa así como que no podía dejar de hablarlo, compulsiva. Y una vez que trabajé esa Lilith, se me fue esa necesidad, ¿no? Yo la tengo en la casa tres. Y entonces, hay algo que perder, pero también uno se da cuenta que lo está, que lo tiene que trabajar cuando se presenta de esa manera compulsiva. Y sobre todo en el lugar, quizás equivocado, porque eso también tiene Lilith, ¿no? En vez de ponerlo en el lugar donde corresponde, como lo reprimo, se expresa en cualquier otro lado. Entonces, de golpe uno va a jugar al tenis, y al pobre profesor de tenis, lo vuelve loco con algo que pobre hombre no tiene nada que ver. Claro, porque eso es lo que pasa cuando uno reprime, ¿no es cierto? Una energía. Luego se manifiesta de cualquier manera. Es como tener a alguien escondido en el sótano. Cada vez que puede, va con el palazo a pegar, ¿no? Porque quiere salir. Bueno. Y eso sucede, digamos, ya mirándolo en nuestros tránsitos, pues por donde está pasando Lilith, ¿sí? Lilith, si toca algún punto de tu carta, algún ángulo o algún planeta personal, pues va a empezar a buscar esas liberaciones. Y ahí es que estares atentos. Así no sepamos astrología, pues empecemos a ver dónde, dónde está pasando algo así, ¿sí? Y empecemos a elaborarlo un poco. ¿Yo por qué le tengo que contar al taxista esto? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde está este rollo? ¿A quién es el que le tengo que decir lo que le tengo que decir? ¿Sí? Como un... Exacto. Bueno, luego el 15 de mayo, el día lindísimo que Júpiter entra a Pisces, va a estar unos meses allí antes de retrogradar otra vez, así que entra su propio signo, el signo donde tiene dignidad por domicilio. Esto es una... Hace tiempo, ¿no? Porque ya el año pasado lo que vimos es un desastre en su signo de caída, desde Sagitario, que no lo teníamos digno, y nos va a dar un atisbo del 2022, ¿no? Porque siempre es bueno que el benéfico, el planeta que tiene la función... Un aperitivo. Claro. Una entradita. Seguro, yo creo que esto va a tener que ver también con la inmunidad de rebaño que se está alcanzando en muchos lugares del mundo, cómo va a haber lugares que van a abrirse otra vez al turismo, se va a poder volver a viajar, obviamente no todos los países, ¿no? Pero los países seguramente más jupiterianos van a estar muy bien afectados por esto. O sea, viene otra... Y va a ser la última vez, va a estar ahora en Pisces, vuelve a Acuario, luego en el 22, otra vez va a estar en Pisces, pero luego no va a estar en su signo, en un signo fuerte para él durante muchos años, hasta que llegue a Cáncer, donde va a estar exaltado. Así que hay que probarlo y disfrutarlo, y lo vamos a poder disfrutar más el año que viene. Y aquí hasta junio 29, creo que está Júpiter en Pisces, desde el 13, 14, hasta 29 de junio, va a estar en Pisces, va a retrogradar, por supuesto, Acuario, también delicioso para las personas que tienen planetas a finales de Acuario, porque les está haciendo doble paso Júpiter por allí, ¿sí? Pero en diciembre arranca la temporada de Júpiter en Pisces, y yo creo que ese es un año precisamente de redención, ¿no? Un poco Pisces habla de esa redención de lo social, y seguramente ese proceso de Júpiter allí va a ser una redención a nivel social, comunitario, político, en muchos sentidos, ¿no? Va a tratar de reparar. Está muy bueno. Luego el Sol ingresa a Géminis, así que eso seguramente comercio, estudiar, comunicar viajes cortos, me parece que van a haber menos restricciones. En este momento nosotros tenemos un Sol en Tauro con Urano que quiere libertad, pero haciendo una cuadratura Saturno. Quiero, pero no me dejan. Cuando el Sol entra a Géminis, esa cuadratura entre Urano y Saturno deja de estar gatillada por el Sol, sigue estando, pero el Sol ya se corra de ahí, porque Marte y el Sol actúan como activadores muy fuertes. Entonces, bueno, está, esto me parece que es una buena noticia en términos de posibilidad de viajes, de mayor libertad, de comunicación, de ideas nuevas, etcétera. Y Saturno, el 23, se pone retrógrado. Estaciona y se pone retrógrado. Así que eso también me parece que es interesantísimo. ¿Por qué se pone retrógrado Saturno? Eso es algo que a mí también vos justo hoy hablabas de los ciclos sinódicos. Y Saturno nosotros tuvimos a principio de año, hizo la conjunción al Sol, inició su ciclo sinódico, y ahora vemos cómo está a 120 grados del Sol. Y esta es la máxima distancia que Saturno puede alcanzar del Sol. Cuando Saturno llega a 120 grados del Sol, empieza a frenar, desacelera hasta que estaciones retrogradas. Esto es por una cuestión de su ciclo, de su ciclo sinódico. Así que bueno, esto está mucho más lento ahora. Seguramente las personas que tengan planetas en este grado, el grado 13 de Acuario o 13 de Leo. No sé, vos, tu ascendente, ¿cuánto está? O 13 de Escorpio. Sí, está como por ahí, en Leo, sí. Bueno, entonces ahí cuestiones que tengan que ver con contratos, porque si vos tenés el ascendente de esos grados de Leo, Saturno te está pasando por la casa 7, entonces contratos, cuestiones de pareja, cuestiones legales, quizás. Definir temas de pareja. Exacto. Entonces podría ser por ejemplo, Saturno está muy fuerte porque además está en un muy buen signo en Acuario, entonces podría ser establecerse más con la pareja, tener una estructura más sólida, un compromiso más profundo, que quizás era algo que se había hablado, pero que todavía no se había llevado a cabo. Entonces esta es una posibilidad de retornar a eso. Así que eso me pareció que es interesante. Y luego tenemos el famoso eclipse. El eclipse. Casi nada. Casi nada del eclipse que tenemos, eclipse de luna. El eclipse de luna, que quiere decir que es una luna llena, que está cerca de los nodos, o sea que el sol y la luna tienen la misma latitud. La luna está muy cerquita de la eclíptica. Así que bien, ahí estamos con este eclipse, que hay que ver si alguien tiene algo a 5 grados de Sagitario. Yo personalmente tengo el medio cielo. Así que. O de Géminis, o de Sagitario, sí, o de, o de, bueno, todos los mutables, o de Virgo, o de Pisces, sí. Aquí lo marqué, eclipse. Aquí lo marqué para, para Buenos Aires también. Y es esto, no es una luna nueva, es una luna llena que tiene la particularidad de estar muy cerquita de los nodos. Muy cerca de los nodos, sí, porque fíjate que yo creo que los eclipses entre, se dan hasta 15 grados con el nodo, ¿no? Con el, sí, pero en este momento vamos a tener estos eclipses muy cerca al eje nodal. Esto va a ser que en algunos países de acá de Latinoamérica también podamos ver la luna roja, sí. La luna, el eclipse de luna es un eclipse que está mostrando unos niveles de practicidad, sí. En qué temas, acá está diciendo como es un eclipse en sagitario, Géminis, está diciendo, hay que terminar con viejas lealtades y dogmas ancestrales para darle la bienvenida a, a, a cosas más de hoy, de la hora, de, sí. Esto es como un, un cierre de, de moralidades que ya no sirven. Es como si le quitaran al caballito las orejeras, que llaman acá en Colombia, para que ande solamente así, ¿no? El nodo sur ahí encima de la luna en sagitario está diciendo, mira, el mundo es más grande, o sea, ¿por qué te empeñas en tener esta cultura moral o esta, estos dogmas o estas lealtades familiares? Es momento de abrir un poco el panorama. Sí, sí, y también podría ver que se planteen temas, sobre todo que tengan que ver con cuestiones de la religión o cuestiones con la ciencia, porque viste que sagitario y géminis son dos signos que se han llevado a las patadas por este tema de ciencia versus religión, ¿no? Entonces podrían estar activándose cosas así, el nodo sur está transitando por sagitario y el nodo norte por géminis, y hemos visto en los, este, este últimos, los últimos meses, me parece que están cobrando mucho más fuerza los conocimientos geminianos que las cuestiones que tengan que ver con lo religioso, ¿no? Parecería, parecería que hay más un énfasis puesto en géminis que en sagitario. Y acá ya dicen... Dicen acá, tengo a luna y venus a los cinco grados, ¿sobreviviré? Claro. Mira el ciclo metónico de este eclipse, sería interesante ver qué pasó hace dieciocho meses, porque esto, hace dieciocho meses se hizo una luna nueva en ese grado, no necesariamente un eclipse, pero sí una luna nueva. Entonces que piense hace dieciocho meses, fines de, no me acuerdo ya qué mesería, supongo que noviembre del diecinueve, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que nació ahí con esa luna nueva que ahora vamos a poder verlo culminándolo. Pero cuando hay una luna, un eclipse de luna, de luna, a veces esto que culminó, que uno ve qué fue lo que nació hace dieciocho meses, estoy hablando del ciclo metónico. Culmina, pero como hay eclipse puede ser que haya cuestiones que no son tan evidentes todavía, porque los eclipses tapan. Viste que la luna llena uno que dice, uy, se ve perfecto, no, pero con los eclipses hay siempre algo escondido. Y que sale a la luz en pleno eclipse, es decir, los eclipses lo que lo que ponen es en evidencia unos procesos que nos permiten tomar acción frente a unos hechos, ¿sí? Por ejemplo, se cumplen 50 años del descubrimiento de los hechos científicos de Albert Einstein, de su teoría de la relatividad, gracias a un eclipse, porque ya se ocultó el sol y pudo tomar la medición de la estrella de atrás y pudo demostrar que el espacio-tiempo se curva. De la misma manera, en los eclipses, estemos atentos y necesitamos tomar una decisión de pareja o de trabajo o de algo, digámosle al eclipse ocho días antes, muéstrame, a ver qué va esto, necesito entender. Y ahí seguramente aparece algo. Totalmente. Bueno, este es el mapa astro cartográfico, ¿no? En qué lugares ese eclipse se hace en el eje diez cuatro, ¿no? Que puede afectar cuestiones de gobierno, cuestiones que tengan que ver con la tierra, etcétera. Así que esto, esto, a ver, todas estas cosas nosotros ya las hemos ido hablando, ¿no? Hablamos del ciclo metónico, hablamos de la astro cartografía. Bueno, esto es todo, voy a dejar de compartir. Excelente este recuento de mayo. Es que sí, habían muchas cosas, muchos eventos. Muchísimo. No, 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 no hablé de Mercurio conjunción nodo norte, que también se va a dar ahí a mitad de mes, hay un montón de cosas. Dije, no, bueno, voy a tomar algunas porque si no, pero sí, es un mes de muy, muchos eventos, muchos eventos. Sí, y como siempre, la disponibilidad lo es todo, para todos los eventos astrológicos. Acá no hay ni cosas buenas ni cosas malas. ¿Esto va a ser bueno para mí esto? No, por ejemplo, la persona que dice, es que tengo la luna y Venus allí. Qué interesante, vas a hacer unos cierres de proceso. No te aferres a una idea moral del deber ser en pareja o el deber ser en familia y date el permiso de tener una visión más amplia. Eso es lo que está diciendo el Nodo Sur pasando por allí. ¿Que eso va a ser bueno o es malo? Pues, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si cuando uno antes de separarse dice, qué problema, cómo me voy a separar? Y después dice uno, ¿cuánto me demoré en hacerlo? Es decir, ¿a qué voy con esto? ¿A qué? ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende de la perspectiva. Si hay algo que te está afectando mucho en este instante, trátalo de ver cómo lo verías en 10 años. Recuerda situaciones complejas que viviste hace 10 años atrás y puedes decir, oye, ¿cómo fue de bueno eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo me liberó esta situación? ¿Sí? Entonces es tratar de ver que que la vida, esta vida es un poco como un juego, ¿sí? Donde somos el actor principal de la película. Tranquilo, nada es tan grave, nada es tan complejo, o sea, démonos la oportunidad de hacer los cambios que se necesiten hacer o o de dejar que pase lo que tiene que pasar. La vida sabe más de lo que yo creo saber de la vida. Si creemos en la vida, dejamos que ella se exprese como se tenga que expresar y no como quisiéramos que se expresara. Totalmente, hay que, sí, totalmente. Estoy de acuerdo con todo lo que decís. Sí, hay que ser, hay que ser corajudo también para confiar en la vida y estar afirmado, ¿no? Estar afirmado, porque si no es como hojitas al viento, no. Si no, más bien firmes, como guerreros frente a la vida, pero también aceptando que, bueno, eso se ve mucho en la astrología, que hay algo que nos excede y que tiene una inteligencia superior a la nuestra, claramente. Hay un orden. Claramente. María, deliciosa la charla, como siempre, al final mejoramos el sonido, ya vimos que entonces, casco ya no. Funcionó, nos funcionó mucho mejor así. Y bueno, muchas gracias, María. Nos vemos en 15 días. Nos vemos con Priapo. Vamos a hablar de Priapo. Vamos a seguir con Priapo. Priapo, que es el punto opuesto a la Lilith, es decir, el punto más cercano de la Luna a la Tierra. Y un poquito más de Lilith, que mucha gente escribió comentarios diciendo, ay, pero Lilith en las casas hay, pero bueno, vamos a, vamos a darle esa info. Bueno, muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.